El Fidel y el Fidel Raúl se cuadra delante de Fidel y le dice, comandante en jefe, ordene. Y entonces Fidel y él se dan un abrazo, pegan las dos cabezas y quedan con los ojos cerrados durante lo que me pareció a mí un año. Son dos seres que se completan y que casi sin hablar se distribuyen las tareas. Son dos hermanos, pero no por la sangre. Son dos hermanos porque la revolución los une de un modo en diseño. Son dos hermanos, pero no por la sangre. Gracias.